Hola amigos de la página y el canal de YouTube with Music and More, mi nombre es María J. Escobar, soy ganchicordista de la banda internacional 4ta legislación y de la banda salvador grande como su gente. Este día quiero enviarles un cariñoso saludo a todos los seguidores de la página y quiero decirles que a pesar de que este año ha sido muy diferente, no nos olvidemos de darle gracias a Dios por cada día vivido hasta hoy. Estamos a las fuerzas de la época más hermosa del año y es la Navidad. Deseo que el niño Jesús nos ilumine nuestros hogares colmándolo de paz y amor, confiando en Dios de que vengan tiempos mejores para poder volver a disfrutar de la música y el baile de nuestras bandas de paz. Mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Feliz Navidad, un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.